¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tip! ¡Empecemos! ¡Bienvenidos! Hola chicos y chicas amantes de K-Dramas. En este video veremos los próximos dramas más esperados que llegarán en el 2020. Si faltó algo por ahí no te olvides de dejar tu comentario. Antes de iniciar el video quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar pendiente de todos los contenidos que subimos. Sin más que decir, ¡empecemos! Half of a Half. Un drama de romance sobre un programador de inteligencia artificial y una ingeniera de grabación clásico. Es una historia contada desde la perspectiva de un hombre llamado Hawon, que es un programador de inteligencia artificial, fundador y el cerebro de un sitio de portal llamado M&H. Aunque es firme sobre el trabajo, es un pensador racional de buen corazón que nunca se enoja. Mientras tanto, Han Seo-wo es una ingeniera de grabación clásico. Ella siempre tiene una mentalidad optimista, a pesar de su estilo de vida inestable sin familia ni hogar, y resuelve problemas de matemáticas para encontrar consuelo en tiempos difíciles. If the weather is good, he'll find you. Hai Won es una mujer ordinaria con buen carácter. Ella ha tocado el violonchelo desde que era una niña, pero cuando era una niñita fue herida emocionalmente por los demás. Debido a eso, Hai Won no confía en la gente y ella ha cerrado su corazón a los demás. Hai Won se siente enferma y cansada de su vida en Seúl y decide volver a su ciudad natal, a la aldea de Bukiu. Ahí, Hai Won se encuentra con Eun Seo-wo. Él dirige la librería llamada Buenas Noches. La vida diaria de Eun Seo-wo es simple. Se despierta y bebe café, lee un libro y escribe en su blog. Y todo cambia después de conocer a Hai Won. Y Tai Won se basa en un webtoon sobre un hijo cuyo padre es director ejecutivo de una empresa de restaurantes. Debido a un accidente automovilístico causado por su excompañero, Yang Heo Won, fallece su padre y Zairo Ji atraviesa muchos obstáculos antes de comenzar su propio restaurante en Y Tai Won. Kingdom Season 2. Extraños rumores sobre un rey enfermo se apoderan de un reino mientras una misteriosa plaga comienza a extenderse. El príncipe heredero se enfrenta a nuevos enemigos para salvar a su gente. El príncipe heredero de Joseon investiga la misteriosa enfermedad epidémica y descubre una cruel verdad que amenaza al país. La segunda temporada estará disponible en Netflix en marzo de 2020. Train. El drama romántico de ciencia ficción cuenta la historia de un hombre que pierde a la mujer que ama en manos de un asesino en serie. Seo Do Won es el líder de un equipo de policía de crímenes violentos que existe en dos mundos. Do Won viaja al mundo alterno a proteger a su amada donde todavía está viva. El drama muestra cómo estos dos individuos viven dos vidas diferentes en mundos paralelos después de una sola decisión. Love Alarm Season 2. En un mundo donde una app avisa a las personas si alguien cercano a ellas siente atracción por ellas, Kim Jojo encuentra su primer amor y se enfrenta a retos personales. Dos jóvenes amigos, Wansun Oh y Lee Hai-jung, se enamoran de Kim Jojo. Ambos lucharán por conseguir el amor de ella. La segunda temporada llegará a mediados del 2020 por Netflix. Sandbox. Seo Dal-mi abandona la universidad y toma un trabajo de medio tiempo. Ella sueña con convertirse en alguien como Steve Jobs. Mientras que Nam Do-san es el fundador de una compañía llamada Samsung Tech. Él es excelente con las matemáticas. Comenzó Samsung Tech hace dos años, pero la compañía no le está yendo bien. De alguna manera Nam Do-san se convierte en el primer amor de Seo Dal-mi. Juntos se apoyan y hacen crecer la compañía. Psycho but it's ok. El drama trata de un hombre que niega el amor y una mujer que no conoce el amor, quienes desafían al destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso. Moon Kak Tae trabaja en la sala de psiquiatría. Es un hombre que fue bendecido con todo, incluido un gran cuerpo, inteligencia, capacidad de simpatizar con los demás, paciencia y tiene un hermano que muestra síntomas de autismo. Por otro lado está una mujer escritora de literatura infantil que es extremadamente egoísta, arrogante y grosera. Say what you saw. Oh Hyun-hae solía ser un destacado perfilador criminal. Resolvió muchos casos con sus habilidades, pero una explosión causada por un asesino en serie acabó con la vida de su prometida. Después del horrible incidente, Oh Hyun-hae desapareció y ahora vive recluido. Mientras tanto Cha So-jung es oficial de policía en una zona rural. Ella tiene una habilidad especial que le permite recordar todo lo que vio. Debido a su habilidad especial, es seleccionada como detective novata que se asociará informalmente con Oh Hyun-hae. No one knows. Cha Jo-jin es una detective. Ella perdió a su amiga hace 19 años por un asesino en serie. Cha Jo-jin todavía no ha superado la muerte de su amiga debido a que tiene algo de culpa y siempre tiene pesadillas acerca de su muerte. El caso del asesino en serie comienza de nuevo después de 19 años y Cha Jo-jin comienza a perseguir al asesino. Nurse Teacher Ann Eun-jung Eun-jung es un maestro de enfermería y exorcismo. Ella tiene la habilidad especial que le permite ver fantasmas y también puede erradicar a estos fantasmas. Ella usa un cuchillo de juguete y una pistola de bebé para sacar a los fantasmas. Una cosa misteriosa se lleva a cabo en una escuela y Eun-jung trata de ser un buen maestro y erradicar a los malos fantasmas con la ayuda del profesor Hon-in Pyo. Money Game Situado en el año 1997, el drama representa el conflicto entre el jefe de la oficina de policía financiera y el banco Jun-jin, que está a punto de quebrar con las acciones del gobierno. Y el presidente de finanzas, Cha Ji-hun, es su jefe en la oficina de política económica de la Comisión de Servicios Financieros. Él hace todo lo posible como burócrata económico. Su padre es el mejor economista de Corea del Sur. Heo Yae es el presidente de la Comisión de Servicios Financieros. Él es un hombre ambicioso y su objetivo es mejorar la infraestructura financiera del país a cualquier costo. Y por otro lado está Lee Hyun-jong, que comienza a trabajar en la oficina internacional de finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ella sueña con ser dueña de un edificio. Memory of the Man Cuenta la historia de amor de Lee Hyun-jong, que trabaja como presentadora en una estación de radiodifusión y tiene hipertimecia, una condición que le permite recordar casi cada momento de su vida. Y una mujer llamada Yeo Ha Jin, que es una actriz superior que ha olvidado su pasado. Debido a esto, ella vive como quiere. Memorist Basado en un exitoso webtoon del mismo nombre, Memorist será un thriller de misterio que cuenta la historia de Dong Baek, un detective que tiene la capacidad sobrenatural de leer todos los recuerdos de una persona tocándola. Además de su habilidad especial, también es inteligente y bueno para pelear. Es uno de los mejores detectives en Corea, mientras que Han Soon-mi es una perfiladora inteligente que sueña con vengarse de su padre. A diferencia de Dong Baek, que tiene problemas para controlar su ira, ella es fría y tranquila. San Gav Car Bar Wool Yeo dirige el misterioso San Gav Car Bar, que abre solo por la noche en la azotea de un edificio. Los clientes que visitan el San Gav Car Bar se componen de personas normales y de los muertos. Mientras beben alcohol y comen platos con Bul Ho, los clientes del bar hablan de sí mismos y tratan de sanar sus heridas internas. The Myth, el drama de ciencia ficción que trata sobre la protección de un artefacto de 2.000 años de edad. Un hombre viaja a la época actual para proteger el artefacto de las manos de los misteriosos hombres enmascarados y una reina que ha estado encerrada en el artefacto valioso por más de 1.000 años. We Were In Love Ai-jung es una madre soltera y trabaja como productor para una empresa de cine. Ella no ha tenido un novio en los últimos 14 años, pero cuatro hombres aparecen delante de ella. Ellos son O Dae Oh, un misterioso escritor de novela más vendido. Ryo Jin, un actor popular. Ko Pa Do, que fue una vez un gángster pero ahora es el CEO de una empresa financiera. O Jong Wo, es un profesor de educación física en una escuela. Further Investigation. Jin Kang Ho es un detective entusiasta y eficaz que trata de atrapar a los criminales por cualquier medio necesario. Él tampoco se lleva bien con otros detectives, mientras que Kang Moo Jong es un entusiasta que trabaja en un programa de investigación de televisión. El programa trata de atrapar criminales que la policía no pudo. Ellos se reúnen de forma inesperada y comienzan a cooperar en casos sin resolver. Touch. Cha Jung Hyuk fue un popular artista de make-up que ha buscado la perfección pero ahora está en deuda y está sin empleo. Mientras que Han Su Jong ha sido un aprendiz para convertirse en un idol durante 10 años. Ella participa en un programa de audición para convertirse en un idol, pero un caso misterioso hace que Han Su Jong sea expulsada del programa. Ella por casualidad se encuentra con Cha Jung Hyuk, que está de vuelta como una artista de make-up. Ella comienza a trabajar como su asistente y se enamoran el uno del otro. Hi Bye Mama. Un drama de fantasía centrado en una mujer llamada Chayori, que ha sido un fantasma desde que murió hace 5 años. Ella dejó atrás a su marido Yo Kang Wa y a su hijo debido a su trágico accidente. Para ser humano de nuevo, Chayori lleva a cabo un proyecto de reencarnación durante 49 días. Soul Repair. El drama trata sobre las historias de psiquiatras que viven en un mundo loco. Lizzy Young es un psiquiatra espinoso y excéntrico de un hospital general que tiene un sistema de creencias endurecidas. Mientras que Zomin es una actriz musical apasionada que ayuda a los pacientes mentales del hospital psiquiátrico a recuperarse. Luca. La historia de Luca se basa en las afirmaciones de Charles Darwin de que todos los seres vivos tienen un antepasado común. La historia de fantasía que incorpora la genética es un tema nuevo en los dramas coreanos. The Game. Toward Zero. Taipyeong es un profeta. Cuando mira a los ojos de alguien puede ver el momento justo antes de morir. Taipyeong es inteligente, rico y guapo. A pesar de su habilidad especial, es una persona brillante. Un misterioso caso de homicidio en serie llama la atención de Taipyeong y se asocia con el detective Jung Jung para resolver la serie de asesinatos. Welcome. KBS 2. Hongjo es un gato que ha dominado el arte de la transformación en forma humana. Quiere convertirse en humano para su dueño. Y para quedarse a su lado, comienza a vivir una doble vida. Kim Sol A es una mujer de unos 20 años. Ella ama a la gente y trata de proteger a los que ama. Por lo tanto, ella atrae a muchas personas felinas. Sin embargo, está rodeada de personas que le causan angustia, incluido su padre felino y el hombre por el que alberga un amor no correspondido, que siempre parece estar fuera de su alcance. Alice. SBS. El Hotel Alice es un lugar donde los viajeros en el tiempo se quedan justo antes de viajar en el tiempo. Taiji es una física inteligente y genial. Ella tiene una clave para viajar en el tiempo. Mientras que Park Ji Hume es un detective que quiere hacer el bien. Por sucesos inesperados, conoce a Taiji. Juntos, tratan de descubrir el secreto del viaje en el tiempo. The King. Monarch of Eternity. Un drama de fantasía y romance en el que una deidad ha desterrado un demonio al mundo de los humanos, y ese demonio ha abierto la puerta a un mundo paralelo. Uno se parece a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Para luchar contra el mal y cerrar la puerta entre estos dos mundos, el gobernante del imperio coreano, Ligon, termina uniendo fuerzas con la detective Jun Tae-ul que reside en la actual Corea. Here. El drama se centra en una organización no gubernamental. Un policía intenta arrestar a uno de los narcotraficantes más peligrosos de Corea que esté en protección de uno de los políticos más importantes. En su misión le ayudará un miembro de la banda del criminal, pues desea vengarse de su jefe. Espero que les haya gustado esta información sobre los próximos estrenos. Y ahora dime cuál de estos dramas esperas con mucha ansia para este 2020. Deja tu comentario, no te vayas sin darle una manita arriba al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Saludos a todos ustedes, cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Esto fue Keller Dick. ¡Suscríbete!